Los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel del grupo Los Temerarios. Foto, cortesía Los Temerarios. Foto, cortesía Los Temerarios. Habrá dos pistas de baile con DJ Antonio, DJ Tonio y DJ Pablo. La fiesta será el domingo 3 de marzo en Hotel Vía, 138 King Street. Boletos en sf-especial-events.eventbrite.com Martes 5 de marzo inicio de Carnaval 2019. Disfrute del Distrito de la Misión y su gente de la ciudad de San Francisco en la fiesta de Martes Gordo del Carnaval 2019. Se podrá gozar de los bateristas de samba en vivo, bailarines y la música animada de salsa, soca, cumbia y rumba. Así que no te pierdas la diversión. La celebración será el martes 5 de marzo, de 6 de la tarde a 10 de la noche, en varios restaurantes, bares y lugares de música en el área. Para conocer la lista visite www.carnavalsanfrancisco.org.event.sábado 16 de marzo Luis Enrique el príncipe de la salsa, Luis Enrique, regresa a la ciudad de San Francisco a presentar su nuevo proyecto, Mordaza. El concierto y baile será el sábado 16 de marzo, 9 de la noche, en el Club Rocapulco, en el 3.140 Mission Street. www.tiqueton.com Los Temerarios regresa a la ciudad de Oakland en su gira internacional uno de los grupos de música más románticos de México, Los Temerarios. El conjunto se presentará el sábado 16 de marzo, a las 8 de la tarde, en el Paramount Theater, en el 2025 Broadway. www.facebook.com.barraoficial. Los Temerarios Los Temerarios domingo 24 de marzo Amanda Miguel y Diego Verdaguer llega a la ciudad de Richmond, la pareja romántica de América Latina, Amanda Miguel y Diego Verdaguer. También como invitada especial se presentará Ana Victoria. El concierto será el domingo 24 de marzo, 6 de la tarde, en el Richmond Auditorium, 403 Civic Center Plaza. www.amandamiguel.com Sábado 30 de marzo El Recodo y más en la ciudad de San José habrá un evento de banda y más banda para bailar toda la noche. En una noche se presentarán Banda El Recodo, Banda Los Recoditos, Los Nuevos Ilegales, T3R Elemento, Lenin Ramírez y Óscar Cortés. El evento será el sábado 30 de marzo, 7 de la tarde, en el San José Maquenarí Convention Center, 150 W. San Carlos Street. www.tiqueton.com ¡Gracias! ¡Gracias!